Porque a veces pasa que muchas personas dicen, me duele la cabeza, me duele la cabeza y dicen, tengo migraña, ¿no? Y a veces, por ahí, un dolor de cabeza, ¿qué es lo que tiene que tener la migraña para que sea categorizada como migraña y no otro tipo de dolor de cabeza? Bueno, en general, los criterios son clásicos. Es unilateral, pulsátil, con sintomatología, por ejemplo, fotofobia, o sea que te da aversión de ver a la luz, por ejemplo, molesta la luz, molestan los sonidos, que sería sonofobia. Hay algunos pacientes que tienen osmofobia, o sea, directamente que los olores no lo pueden sentir, no lo pueden tolerar. Y principalmente, náuseas y vómitos, ¿sí? No todos llegan al vómito, inclusive hay pacientes que vomitan y les cede su cebalea, ¿no? Esas son las características. Tiene que durar entre 4 y 72 horas y puede estar precedida, de acuerdo a que, bueno, después vamos a hablar un poquito más sobre la de aura o no, ¿sí? ¿Qué es un aura y qué no un aura, ¿sí? Lo más común es una migraña sin aura, ¿sí? Pero también en la historia de vida del paciente migrañoso sin aura, algún aura tiene, ¿sí? Alguna vez. Hasta un 40% del total pueden tener crisis. Bien, o sea, de 100 personas, 40 vienen. 40 tienen aura, exactamente. Sí, es una patología muy frecuente, muy común y también es una patología en la cual las personas que la padecen tienden también a utilizar mucho la automedicación, ¿no? Exactamente. Exactamente, son de venta libre, entonces cada vez que duele un analgésico y van subiendo en la escala analgésica y el dolor en vez de mejorar, empeora. ¿Y qué es lo que sucede por eso? O sea, ¿por qué la persona primero dice, sí, primero me pasaba con un paracetamol, porque eso es lo común, luego ya con dos paracetamol y no me pasaba nada, tuve que tomar otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que va...? Y empieza a haber una desregulación de los mecanismos del dolor, donde pierden eficacia, hay efectos rebote y cronifica la cefalea en realidad. Eso es muy importante porque las personas que la padecen es un dolor muy fuerte, digamos. Exactamente. Se la describe como, son dolores que sienten que, porque muchos pacientes dicen, tengo miedo de que me está por dar una CV y cosas así, ¿no? Se sienten que una arteria se está por romper, es el mismo dolor que el palpitante. Uh-huh.